La vacuna del coronavirus da alas a las bolsas mundiales. El IBEX recupera así los 9.600 puntos. Dentro del selectivo español destacan las fuertes alzas de IAG y ENFE. También destaca Naturgy, la energética, que ha ganado 2.400 millones de euros en 2019 frente a las pérdidas registradas en 2018. Al otro lado del Atlántico, Wall Street anticipa también fuertes subidas y sigue de rally. Disney batió expectativas con sus resultados y Tesla corrige tras dispararse este martes.